Como es sabido, la semana pasada hubo una reunión virtual con la señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se trataron aspectos institucionales de cooperación mutua, de preparación de procuradores fiscales en áreas sensitivas. Y, en fin, una cooperación fluida entre los dos estados. Resulta que después de eso, mi teléfono ardió preguntándome sobre una extradición del señor Manuel Estrella. Y, en esa reunión, yo no voy a informar lo que se trató en la reunión, pero en esa reunión, ese señor no fue mencionado. Y yo me preocupé por recorrer, recabar toda la información sobre las personas que estaban pendientes de extradición. Y ese señor no figuraba en ninguna petición. Entonces, salen algunas personas hablando como si hubieran estado en la reunión, o como si alguien le hubiera dicho, pasó esto, pasó lo otro. Y eso realmente no es así. La reunión, se trataron los aspectos que ya les dije. Y ese señor no figuró para nada. Y a día de hoy, no hay ningún pedido de extradición con respecto al señor Manuel Estrella. Pudiéramos decir, maestra, que todo eso es falso, entonces. Bueno, es falso que él esté pedido de extradición.